Hola amigos que tal como están ahora les traigo un video nuevo ahora les quiero mostrar este como se preparan las granizadas guatemaltecas como yo lo preparo pues a mi me gusta hacer la granizada no me gusta comprar porque pues no sale lo mismo comprar lo que hace el uno mismo pues uno lo prepara a su gusto lo que uno quiera y pues aquí ya tenemos preparado ya lo que vamos a ocupar vamos a ocupar este limón vamos a hacer unas granizadas de limón pero creo que muchos lo conocen como granizadas hawaianas porque también le pueden echar nachos, jalapeños o lo que ustedes quieran pero yo aquí tengo ya listo el limón ya partí dos limones y pues este o pues ahí al gusto de cada quien como uno lo quiere preparar yo a veces le echo tres limones a veces está muy ácido pero pues ese depende del gusto de cada quien aquí ya tengo los limones ahí está el consomé le echo tajín le echo este también este salsa inglesa también aquí está la pepita esto yo lo mando a tren de guatemala este viene de guatemala y pues aquí también ahorita les voy a mostrar que más le voy a echar aquí ya tengo preparado el hielo ya le eché el hielo ahorita lo voy a moler esta máquina lo compramos por este por internet no me acuerdo si nos costó como 100 dólares pero ya no me recuerdo la verdad mi esposa fue la que lo ordenó pero pues también ahí hay más baratas por si ustedes quieren comprarse uno para hacer las granizadas hay más baratos en walmart esto porque mi esposa pues ella lo utiliza para vender entonces compro uno más grande y pues aquí les voy a enseñar como como es que nosotros preparamos las granizadas ahorita vamos a a moler el hielo así es ya molimos el hielo ahorita vamos a lo siguiente así es amigos aquí está el hielo como pueden ver ya está molido el hielo yo utilizo este vaso este vaso ocupo yo para hacer la granizada y pues ahorita vamos a proseguir a llenar el vasito primero se le echa una cucharadita así es amigos aquí ya le echamos una cucharadita de de hielo ahorita vamos a echarle el limón vamos a echarle yo le echo un este medio limón después este le echo la le echo el tajín le echo un poquito después le echo la después le echo la pepita se le echo no se depende del gusto de cada quien yo le echo la como a mi me gusta después también le echo esta salsa es este salsa inglesa lo pueden encontrar también en cualquier tienda le vamos a echar poquito también al gusto después este le vamos a echar también un poquito de de consomé también al gusto como ustedes gusten después este le vamos a echar más hielo le vamos a echar otro poquito más de hielo como ustedes les guste también amigos se me olvidó mencionarles que también lleva jugo V8 es clamato se me olvidó decirles pero también lleva le echamos este jugo V8 también le echamos al gusto como ustedes les guste yo le echo poquito también este le echo a mi me gusta echarle piña este es piña que mi esposa lo lo prepara ella lo cocina no se como le hace pero si sale bien bueno yo lo he hecho pues igual al gusto de cada quien como les digo pues como ustedes mismos lo preparan ustedes lo que ustedes quieren echarle no hay problema porque cuando tú lo compras en un lugar siempre no te lo van a echar bastante siempre te lo van a echar poquito obviamente ellos quieren ganar pero pues como aquí estamos haciendo para matar el antojo de nosotros mismos pues le vamos a echar lo que nosotros queremos y después le vamos a echar otro limón yo le echo dos a veces le echo tres como les digo pues depende de cada quien como uno lo quiera a su gusto esta le voy a echar otro ya lleva un limón y medio y le voy a echar otro poquito de consomé otro poquito de consomé también le echo otro poquito de tajín o sea eso si ustedes lo quieren echar yo lo echo porque a mi me gusta pero casi la mayoría no echan esto yo si lo echo y le echamos otro poquito más de hielo también si ustedes quieren llenar el vaso está bien y si no pues no pues hacerlo como ustedes gusten pues lo van a echar para ustedes mismos y también le voy a echar este más piña aquí tengo más piña me gusta echarle piña le voy a echar coco fresa lo que usted lo que tú quieras y le echamos otro poquito más de jugo de 8 está bien y también aquí tengo jalapeño yo le voy a echar jalapeño ustedes le pueden echar lo que ustedes quieran nachos yo le echo jalapeño porque ahorita no tenemos nachos algo así también al gusto lo que ustedes quieran como ustedes lo quieran y se le echamos limón ya de último le echamos un poquito de sal así quedó amigos no se ve tan tan delicioso pero ya probándolo ya se ve está delicioso estos son para a muchos les gusta a muchos no a mí me gusta mucho el de limón que también hacemos este de frutas pero pues ahorita no no me gusta prepararlo y también pues no no me gusta me gusta más el de limón ya si ustedes le quieren agregar un poquito de cerveza o lo que ustedes quieran pues ya haz gusto de cada quien pero para matar el antojo no más y pues gracias amigos gracias por ver el video espero que les haya gustado este este video si ustedes lo quieren hacer hazlo y van a ver que les va a gustar y pues los veo hasta la próxima así quedó así quedó la granizada amigos quedó delicioso está bien rico hazlo en su casa y verán que va a salir muy bueno se los recomiendo está muy riquísimo más ahorita que está haciendo mucho calor pues si antoja uno se ve bien rico y está muy rico